Música Hombre Cristiano, ¿qué tal? Pero qué haces tonto, compré con el espejo trae mala suerte Bueno, peor que el de Alcorcón no será En fin, que me he encontrado un muñequito que se parece a ti ¡Tachán! Dios mío, es un muñeco putudo brujo Pero que eres brujo, si es clavadito a ti, y hace muchas cosas Espera Hola, hola Y además camino, y además camino, y además camino Y doy muchas vueltas, y doy muchos saltos, y también vuelo ¡Hostia! Se ha mojado el muñequito ¡Qué asco, Alba! Yo no pongo la mano ahí de Harto Vino ¡Oh, eh! Está empapado Habrá que secarlo ¡Socorro! ¡Ayuda! Coño, yo pensaba que el que estaba quemaba era el Pellegrini Ya me he cansado, muñequito ¡A la mierda! ¡Me estoy dispinando!